hola cómo están vamos a dibujar una luna muy tierna que está durmiendo junto con un bebé entonces primero hagamos el bebé la naricita los ojitos de esta forma el bebé está dormidito entonces se le ven las pestañas de los ojitos cerrados por aquí las cejas alargadas así de esta forma y la cabecita va más o menos desde acá hasta acá en un semicírculo algo así baja por acá y acá tienes un mechoncito de pelo así la orejita entonces hacemos esta orejita por acá hacemos la otra de la misma forma por el otro lado y aquí tiene la boquita pero tiene se está chupando el dedito entonces así y la manito va de esta forma así y acá se le ven los otros dedos de la manito algo así 1 2 3 y aquí en la parte de la mano que baja hasta acá y ya de aquí en la manito como es cachetoncito el bebé entonces tiene la carita algo así y por acá baja también hasta encontrarse con esta mano y ya tenemos lista la carita del bebé nos falta el cuerpo entonces hacemos una línea por acá y la espalda viene por aquí más o menos y aquí tiene el pañal entonces el pañal baja hasta completar la pierna algo así y así el pañal viene más o menos desde esta altura y llega hasta acá y acá completa con la pierna que tiene dobladita y ya aquí le hacemos la parte de la colita que redonda así listo y acá simplemente el piecito que lo tiene dobladito algo así listo ya tenemos listo al bebé ahora sí podemos continuar haciendo la luna nos faltan los detalles de las orejitas por acá listo continuamos haciendo la luna la luna llega más o menos hasta acá que es la punta donde está acostado el bebé entonces continuamos por aquí de la orejita se completa la luna sube más o menos hasta acá y aquí viene la naricita bastante grande algo así y la luna también tiene los ojos cerrados porque también está dormidita entonces hacemos solamente la figura de los ojos así con sus pestañitas que también están cerrados y por aquí tiene el otro ojito de esta forma también se le ven las pestañas y sube por aquí la parte de la forma de la luna y llega más o menos como hasta acá entonces por aquí va la boquita así y tres pecas 1 2 3 las cejas también están aquí está durmiendo muy tranquila la luna y de acá entonces tenemos que completar la luna que viene por acá sale así y llega hasta acá entonces hacemos un semicírculo que pasa cerquita de la boca así y lo juntamos con la línea que teníamos antes de esta forma entonces podemos hacerle unas decoraciones a la luna para que se le vean los huequitos que tiene entonces círculo y una línea por dentro entonces hacemos lo mismo por acá un círculo una línea por dentro acá también un círculo y una línea por dentro círculo una línea por dentro por aquí podemos hacer otro más grande un círculo una linea por dentro y otro así de esta forma le hacemos como los cráteres que tiene la luna muy sencillos y le da un aspecto más bonito y así completamos la luna durmiendo con un bebé y y y y y y y y